Madre mía, compañero, ¿Habéis visto que belleza de Centorno tengo? Bueno, de Centorno de Entity Me lo he jugado mucho con el Adder, no sé yo No sé qué va a pasar, porque hay un Wall Raid Me lo he jugado demasiado, creo yo Pues ponía Centorno, ¿Recomiendas, eh? ¿Entorno? Eso no se recomienda nunca, tío Me cago en la puta Oye, pero queréis dejarme coger el punto, tío Venga, hasta luego ¡Vamos! Muy buena esa, eh Lo siento, Iván, pero eres el rival más duro, hay que tirarte Aquí hace falta mi Centorno Legendario, tío Eres el rival Hay que escarte la carretera, como sea Tu Centorno Legendario, ¿Pero qué dices? ¿Ibas con un coche azul? Por eso he dicho, que hace falta mi Centorno Legendario ¡Vamos! Pero que vamos, que aún así, con este Ya me las apaño ¡Venga, hasta luego! ¿Cómo se pegan, chaval? Venga, te doy un empujoncito, va, para ayudarte a... ¡Madre mía! ¡Venga, hasta luego! Era todo una estrategia para que llegase Flow Te tirase y yo sigo primero Claro, claro, claro Como sabemos que Flow siempre hace eso, pues mira ¡No! Se ha pegado el zoco, tú ¡Madre mía, tú! ¡Ha sido una hostia asistida! ¡Atento a la valla! ¡Venga, hasta luego! ¡Preveo muchas colisiones! Mira, ya nos hemos pegado una hostia doble Preveo muchas colisiones aquí, eh No digo nada A ver, vamos ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me lo paso! ¡Ojo! ¡A sube más! ¡No! El Iván Forever D Mira, 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 mira lo que me hace el coche, tío Aquí coges velocidad, que flipas, eh No, no, no hace falta coger velocidad Eres tú, que es un Forever D ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Que aún subo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me cago en todo! ¡Se me ha cruzado! Mira, estoy en la mansión PoliBoy ¡La leche, eh! Toda la mansión, tú Me pego a la fiesta y luego vengo Escúchame, el este es súper largo, eh Sí, sí, sí Yo había una vez que he llegado súper lejos Y no me lo he pasado Y me he tirado ahí 10 segundos en el puto World Ride ¡Ojo, chaval! Mira, aquí hay un balconcito Voy a tomarme unos pistas ¡Venga! ¡Hasta luego! Deja mi coche quemado aquí en el campo de golf ¿Vale? ¿Lo veo bien, Rubenillo? Para usarlo como... como hoyo 7 ¡Venga, Zogo, eh! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 ¡Venga, compañero! ¿Cómo estás? Vengo... vengo del World Ride ¿Qué tal está aquello? Pero, Zogo, tío Cuando vayas a hacer eso, reaparece y ya está ¿Sí? ¿Con golillo? ¡Madre mía! ¡Vamos, chavales! Venga, hasta la próxima ¡Tío, qué suerte tiene, desgraciado! Se llama habilidad... ¡Sube más suerte! Por favor, Iván, se llama más suerte ¡Eh! Cuando gano muchas carreras seguidas Ya no supone que no puede ser suerte, tío Vale, pero cuando te pasas estas cosas es suerte Se llama flor en el culo ¡Sos, te has puesto por lo menos! Por lo menos te tendríamos que haber puesto cuatro vueltas Para que... Sí, o 18 ¡No, no, no! No puede ser No puede ser, o sea, yo me voy de esta carrera Ya sé Las he puesto, las he puesto Si os digo que me he llegado hasta el final Y me he caído por debajo del punto ¡Qué pena, eh, Rubén! Eso es lo compulsivo ¡Sí, sí! Vale Que ahí sí, que sí Que ahí está el vídeo Hay cuatro vueltas, estoy viendo, eh ¿En serio? Cuatro vueltas, cuatro vueltas A el golpe de power, sí, sí Yo no he pasado ni una He pasado por debajo del puto punto, tío No me lo creo, madre mía Ahora Rubén, si me lo pase otra y otra y otra vez ¡Círalo, tío! ¡Se me sale el carro! ¡Madre mía, el carro! ¡Carro! Lo tuyo es un cochecito, ¿no? Un carro Un carro, dice Toma carro, toma carro ¿Cómo puede ser tan, 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 tan cerdo, tío? ¡Pero! O sea, se le buguea su mierda de ADR ese Y dice que soy un cerdo Por lo menos a dos de vosotros os voy a encontrar ahí en el Wildray, eh Me da la impresión A dos y a tres Alguien se lo está pasando ¿Tiene intenciones? ¿Cómo se lo ha pasado ya? Es verdad Intenciones tenemos todos Bueno, por lo menos yo Pero eso de poder ya Se va al coche, se va al coche, tío Esto es... Bueno, pues ya he llegado Al final vamos a encontrar los tres ¡Hombre! ¡Vamooos! Si me lo paso a la primera Hay premio ¡Uh, casi, tío! ¡Oh! Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Al lado, tío Me cago Sí, bueno, al lado Zoco, te has quedado donde yo, ¿sabes? Y nos quedaba más de medio golpe Nos quedaba más de medio golpe El único que se ha quedado al lado soy yo Que he caído por debajo del punto Me quedo sin fuerza, tío Madre mía, tío Vale, 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 vale Ahora sí, vamos Venga, hasta luego Enhorabuena, Rubenillo Gracias, muchas gracias La verdad es que me lo merecía Sí, claro, me lo merecía Hombre, me lo merecía Porque antes se pasaba al lado Claro, claro ¿A qué no has pasado? Lou, que no pasa nada Tú tranquilo Ya, algún día lo conseguirás Segunda vez que me lo paso Gracias Madre, puto, Iván Toda la suerte, ¿eh, Rubenillo? Ya, ves, ¿eh? Toda la suerte, Ivánil Nada más que te pillo, compañero ¿Qué haces por aquí dando gol, tío? Aquí estoy Dando un paseo Es que estoy pensando Si ponerte minas O no No, pues es, compañero Estoy pensando Si ponértelas Y si me las habrás puesto tú Entonces, no sé No se puede Si es sin GTA, compañero Más que nada es que no se cae, compañero Dios, en verdad Me ha quedado de repente Madre mía, qué parguelito Ay, aguenta, tío Y ya no se lo ha cuadrado Vale, vale A ver, vosotros lo pasáis O en plan NF No, flow ha desistido ya Del todo, ¿sabes? Bueno, a ver, ahora ha desistido tú Yo estoy aquí Ah, bueno Flow es que cuando no se lo pasa Se pone en modo concentración Y es en plan No, concentración no Es que para lo que coger Pues no hablo Nillo, esto ya A ver si te doblo, ¿eh? Sí, bueno, bueno Tranquilo ¿Verdad? Pues sí, sí, sí Toco, ¿cómo lo llevas? ¡Dios! Pues yo que si no me lo paso una vez ¿Cómo me lo iba a pasar cuatro? Me acabo de comer Toda la caseta de entrada Venga, vamos Segundo intento Vamos pa' allá Bueno, segundo intento Segunda vuelta Vamos pa' allá Vamos, tirando de pica Me lo voy a pasar a la primera Vamos, que me lo paso ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! Qué rabia Compañero, pues yo sí que me lo paso a la primera ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué esperte tengo, eh, Rubenillo? Pues sí, la verdad es que sí ¡Ja, ja, ja, ja! Pa' bajártelo a la primera, mucha ¡Ja, ja, ja! Hijo de perrilla, tío ¡Qué cabrón, tío! A ver, el flow está aquí Que se lo ha pasado una vez ya Me lo paso una vez Pero, macho, me he tirado seis minutos Me he tirado seis minutos por una vez O sea, a... ¡Ja, ja, ja! ¿El qué? ¡Ah, flow! ¡Oh! Te pasa las cosas y no lo dices Pero, ¿para qué te lo quiero decir? ¿Para que te enteres? ¡Ja, ja, ja, ja! Gente, normalmente lo dices Pero tú Se lo callas tú Ya, a ver ¡Eh, tío! ¡No, eh! ¡Te saco dos vueltas! Me da igual Si es para no aburrirme, Iván Vamos a ver Vamos a ver Que todavía me... Vale, última vuelta ¡Vamos, segunda vuelta! ¡Uuuh! ¡Dios, chaval! Toda la palmera Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Vamos, va Venga Pues no me acordaba ya De esta parte del circuito ¿Cómo lo llevas? Te has olvidado Hace tanto tiempo Pues ya ves ¿Has pasado alguna vez ya? Igual No, no, no Que va, tío Madre mía, tú Con problemas, se podría decir Se podría, confirmado Madre mía ¡Sus, us, us! ¡No me cago! ¿Puedes llevar 10 minutos sin pasárselo, tío? De verdad, tío Hombre, es que es difícil, ¿eh? Yo me lo he pasado ahí No sé ni cómo Bueno, pero eso eres tú, Iván Madre mía Y Zoco ya ni te cuento Eso es lo que te estaba diciendo Se ha venido arriba Se ha venido arriba, se ha venido arriba, tío ¡Vamos! Si te pones otra vez a la primera me corono ya Tampoco flipes Tampoco flipes ¡Mañero! ¡A la primera! ¡Vamos, tío! ¡Que te den por culo! Madre mía, chaval Sí que tiene una suerte, tío Bueno, ahora yo tengo una cosa Es que eso es una puta suerte Eso ya suerte no es, eh Eso es lo siguiente de suerte Eso es que ha cogido las bolas de dragón Ha invocado al dragón serrón Y ha dicho Por favor, deseo pasarme a la primera Madre mía, tío Es un dragón, tío En un momento En un momento ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mañero! Voy a empezar la vuelta a 3 O sea, voy a empezar la 4 Ahora Si es que sabía yo que no podía ser Voy a empezar la vuelta a 4 Flipas O sea, le falto otra vuelta aún Me ha dado compañero ahí Sí, sí, sí Tengo que completarle una vuelta más Pero bueno Pero bueno, que ahora ya Si me lo he pasado la segunda No me lo he pasado la primera, ¿sabes? Bueno, igual ahora está tranca ese compañero Tranquilo Puede ser Pero no Y que Zoco está desafiante Que si la pasenaba y se ha motivado, eh Sí, sí, eh Ya me voy a adelantar aquí, tío He venido arriba, tío ¿Y el flow que hace por ahí, tío? Que me lo acabo de pasar Y me he pegado bueno Si contra una palmera, tú Madre mía ¿Lo has pasado? Sí, me lo ha pasado dos veces solo No me va a dar tiempo Venga, coña Vale, entramos en la vuelta a 4 Venga Depende de Rubenillo ¿Eh? Si te gusta mucho, ¿no? ¿Qué, qué, qué? No, no, pero de todas formas Tardo un huevo aquí, eh Vamos a ver Chaval, esto no doblas nada, tío Rubenillo Roda tú pasármelo a la primera Roda tú a hacer un IBAN Cada vez solo tienes la oportunidad, ¿no? De pasarte a la primera Hombre, no jodas Fíjate que lo estaba dudando Y te digo ¿Cuántas oportunidades me darán para pasarme a la primera? Es como un Roda tú, tío Pues Roda, esto solo tiene que pisos, tío Ya ves A ver, a ver Yo, tío, me lo he pasado... La primera vez me ha costado 3 o 4 intentos Pero la segunda vez me lo he pasado a la segunda La tercera a la primera Y la cuarta a la primera ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Vamos, vamos, vamos! Encaramos... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, no! ¡Oh! ¡Era una broma, tío! Era una broma Era tú pasármelo a la segunda, tío No Era el típico título farol, ¿no? ¡Claro, tío! O sea... ¡Vamos! ¡Mierda! A la tercera... ¿Tú no sabes el dicho ese de que a la tercera va a la vencida? Pues eso... ¿Te va a hinchada dicho? Me parece a mí Lo verdad es cierto Venga, vamos, 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 vamos Vale, vale, vale A la tercera va a la vencida Ya te lo dijo Ibarra ¡A la tercera va a la vencida! ¡A la tercera va a la vencida! ¡No! Lo he pasado, tío Madre Pero ¿Has visto cómo iba, tío? He hecho toda la serpiente, tú En verdad Flipa, tío Si es más difícil hacer lo que he hecho Que pasas de ser la primera Fíjate flipa chaval, pero que madre mía por los pelos tío pues ahora sí que sí, vamos para allá, pero has visto a la tercera iba a la vencida, si te lo he dicho tío has dicho 20.000 cosas también compañero, he dicho que a la tercera iba a la vencida y he cumplido bueno bueno, tirando de pica y todo ahí, cojo la curva así, cojo la curva así y todo bueno chicos, no he terminado primero, pero skin inferior izquierda, porque comienza el nf madre mía, para mí mi victoria ha sido pasármelo ¿te lo has pasado la segunda? no, no, la primera me lo he pasado, pero esta ya no y ahora vuelta 4 y no ha ganado tiempo no, 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 ya es, con WNF, a ver a Zoco a ver si se lo puede pasar a ver, a ver, venga Zoco, vamos, 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 que te... venga, venga, como te lo has pasado, eh se lo ha pasado muy bien madre mía, puto Iván de mierda y su suerte mágica la bola y su suerte de la bola de dragón